¡Ay! ¡Ay! ¡Cumbia! Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su follera Y al menear su cadera, sonriendo a tanera me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita Muévale la follera, muévale Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita Si sabe, como se baila la cumbia Ya son a los tambores Si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su follera Y al menear su cadera, corriendo a tanera Me dice, baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita